Muchachos, en este momento pues estamos hablando sobre aplicaciones del conocimiento de neurociencias afectivas al ámbito educativo y también un poco al ámbito de trabajo con niños en consultorios y en rehabilitación, en neuropsicología escolar y en neuropsicología infantil. Bien, ya hemos visto un poco cuáles son los fundamentos como conceptuales de la neurociencia afectiva y con base en eso pues dijimos, hicimos algunas exploraciones de cómo podemos aplicar los conceptos de sistema de recompensas, los conceptos de estrés y salud, conceptos de dolor. Ahora, creo que algo que es bastante importante es comenzar a pensar cómo se podría diseñar una pedagogía basada en la educación emocional. Sí, que esto es algo que incluso creo que en algunas de las preguntas que me hacían en el curso, pues, bueno, ¿cuál sería la mejor forma de educar las emociones? Lo primero que tenemos que pensar para poder hacer una educación emocional tenemos es que plantearnos un modelo, modelo de desarrollo emocional. Sí, sin un modelo de desarrollo emocional, pues, no vamos a tener material para trabajar. Y, pues, era algo que ya habíamos hablado en algunos momentos y es fundamental acá cómo concebimos las emociones y cómo concebimos el funcionamiento emocional en los seres humanos. Y, pues, ¿sí? Y entonces, para concebir el funcionamiento emocional en los seres humanos, pues, tenemos que partir de unos fundamentos conceptuales. El, 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 lo primero que tenemos que pensar es que las emociones, o sea, hay diferentes posturas sobre las emociones. La postura clásica de las emociones, que es la postura de las emociones básicas, las seis emociones que son innatas, que se comparten con todos los animales, si este trabajo que tenía que ver con los postulados de Descartes, de Pauligma, de Richard Robinson, esto, pues, se cae, como hemos visto, desde la neurociencia afectiva y también muchos trabajos antropológicos, sociológicos, psicológicos y yo creo que pedagogía misma, ¿no? Entonces, no es sostenible seguir pensando que todos los seres humanos comparten las mismas seis emociones y que eso está como guardado en los genes. Eso ya en este momento ni evolutivamente ni desde el desarrollo ontogenético se sostiene y tampoco, pues, lo que se ve a través de las culturas. Lo que sabemos del desarrollo emocional es que las emociones no son componentes puramente biológicos en los seres humanos, sino que son el resultado de complejas interrelaciones bioculturales, o sea, entre patrones de crianza, estereotipos de funcionamiento cultural, formas de actuar que se han transmitido a través de generaciones, formas de pensar, formas de, o sea, formatos, roles para actuar nuestras emociones. Y en esas dinámicas bioculturales, corporales de las emociones, pues, el cuerpo tiene que ver y las expresiones son importantes y la fisiología es importante, ¿no? Entonces, las emociones se van construyendo. Las emociones no simplemente se expresan y ya, sino que se van construyendo a través del desarrollo ontogenético y las interrelaciones con las personas que nos rodean. Y esa construcción del funcionamiento emocional, ni siquiera las emociones del funcionamiento emocional, pues, lo que nos indica es que, en últimas, las emociones son el resultado de un proceso de educación, de un proceso de socialización. Entonces, y donde la escuela o los diferentes ámbitos en los que se desenvuelven los niños y los seres humanos son espacios de educación emocional, ¿sí? Entonces, esto, pues, pone mayor relevancia que necesariamente dentro de los diferentes espacios educativos tienen que haber un currículo centrado en la educación de las emociones, ¿sí? Y no es solamente una cátedra de enseñar a las personas a reconocer emociones o se va a hablar de emociones, sino debe ser algo mucho más transversal teniendo en cuenta los cambios a través de la vida. Entonces, con esto en mano, con este conocimiento, ¿sí? Así como tenemos todo, pues, una serie de fases, de pasos, de herramientas para enseñar a leer, a escribir y demás, deberíamos tener también todo un andamiaje escolar y sociocultural para enseñar a emocionarnos, ¿sí? Para aprender a emocionarnos y cómo regular esa emocionalidad. Bien, vamos a trabajar emociones en el ámbito, en cualquier ámbito. Tenemos que partir, bueno, ya con el modelo de desarrollo, sabiendo cómo se desarrollan las emociones, pues, ahora les voy a mostrar un modelo que yo uso. Es un, eh, va, eh, que el modelo que yo uso es un modelo basado en competencias. Es un modelo basado, pues, traído un poco de los trabajos de Carol Ensarni. Y, pues, las cosas que yo he ido agregando a lo largo de mi vida académica, ¿no? Bien, entonces, el modelo que vamos a trabajar es un modelo basado en competencias. Y las competencias emocionales se van a ir adquiriendo o educando a través de la vida. Principalmente en los años escolares. Para trabajar el modelo, pues, tenemos que tener en cuenta, más que la edad, el nivel de desarrollo emocional o el nivel de, eh, o cómo están las diferentes competencias. Cómo el nivel de funcionalidad de las diferentes competencias emocionales, de alguna forma. Y, una vez tú tengas claro, en esas personas, cuál es su nivel de competencias emocionales, pues, nos planteamos unos objetivos en términos de hacia dónde queremos llevarlo. ¿Cuál es el nivel de competencia emocional deseable para la edad de cada persona? ¿Sí? En esa idea, pues, tenemos en cuenta la edad, las exigencias contextuales. Entonces, vemos que no es lo mismo educar emociones en un contexto de alta violencia que en un contexto de dinámicas socioculturales, psicosociales, familiares X, ¿no? Esto cambia desde una vez, desde mano, todas esas posturas de inteligencia emocional, ¿no? Que son acontextuales. Ese es un gran problema de las teorías de inteligencia emocionales, que no contemplan el contexto, que no contemplan el tiempo, que no contemplan la edad, que no contemplan el desarrollo, que no contemplan la biología ni la cultura, ¿sí? La teoría de inteligencias emocionales colapsa, pues, porque es una teoría universalista, que tipo las demás teorías de inteligencias, que creen que todos los seres humanos tienen que funcionar de la misma forma. Y cuando hablamos de competencias, vemos que las competencias son útiles en la medida en que responden a exigencias contestuadas y que son el resultado de un proceso de cambio sociocultural, ¿no? Entonces, aquí esto cambia, esto va a ser diferente. Las competencias emocionales van a tener una jerarquía de adquisición y, por lo tanto, tenemos que entrenarlas en orden jerárquico, ¿no? O sea, no podemos comenzar a trabajar competencias de un orden jerárquico más complejo antes de haber adquirido las más sencillas, las más simples. Las competencias que vamos a hablar, que les voy a mostrar, pues, las cuatro primeras, voy a mostrarles, creo que son como ocho, nueve. Las cuatro primeras son mucho más resultado del desarrollo fisiológico temprano y del desarrollo social temprano. Entonces, son más un componente que hay que trabajarse en ámbito de promoción de la salud en familia. Porque se adquieren principalmente durante los dos o tres primeros años de vida. Entonces, las cuatro primeras competencias de las cuales les voy a mostrar es trabajar más con familia, ¿no? Entonces, en la escuela o en el consultorio es para hacer más talleres familiares hacia el futuro, hacia las personas que van a venir o que se están comenzando a desarrollar. Pero es importante trabajarlas, o si no, pues, más adelante va a ser más difícil trabajar las otras. Muy bien. Ahí es donde está mi jerarquía de competencias. Tratación emocional. Se me perdió. Se me perdió. Envío mío. Con ustedes se me perdió una diapositiva. Un par de diapositivas. No me di cuenta. No me di cuenta. Se me perdió una diapositiva fundamental, que es donde están las competencias. El modelo de competencias. Y esto es donde están. Y esto. Acá. Desarrollo emocional. Muy bien. Aquí está. Entonces, este sería el esquema que yo les presento, que esto es un modelo, como les digo, es el resultado de años de trabajo, investigación, lectura en ámbito de desarrollo emocional. Algunas de esas provienen del modelo de Carol Ensarne. Ustedes pueden encontrarnos en los libros o en los artículos de ella, de Emotional Competence. Y pues, poco de lo que hemos venido hablando de desarrollo de neurociencia afectiva. Entonces, la primera competencia sería la habilidad para sincronizarse afectivamente con los otros. ¿Sí? Dirección Alexander. ¿Quién es esta persona? No sé. No, no, no tengo. Entonces, la capacidad para conectarnos o sincronizarnos emocionalmente. Nosotros, en nuestras interacciones cotidianas, ustedes yo creo que lo han visto en diferentes escenarios, pues uno logra funcionar de forma sincrónica con otras personas. Cantando, bailando, marchando, incluso a nivel cardíaco, respiratorio. Y eso se ve muy bien en las sincronías bioconductuales entre madres e hijos. Entonces, durante los primeros meses después del nacimiento, básicamente, acá dice que rango de aparición alrededor del primer trimestre. Pero esto se va a ejercitar durante los dos o tres primeros años de vida. Y es la capacidad para sintonizarnos con la conducta, la fisiología y la emocionalidad del otro. Resulta que los niños recién nacidos no tienen emociones, no funcionan emocionalmente. Tienen tendencias afectivas, pero no están coordinadas. O sea, por ejemplo, cuando sonríen, no hay un componente fisiológico relacionado con la alegría ni con el placer. Un bebé recién nacido. La risa, la expresión, está desligada de la fisiología. Y lo más seguro es que no esté acompañada de una subjetividad como nosotros entendemos la alegría. En la medida que el niño se logra sincronizar fisiológica y conductualmente con las personas que lo rodean, estas personas van esculpiendo o van jalonando o van construyendo, como lo quieran ver, esa armonía entre la fisiología y la expresión. Entonces, de tal forma que después de tres meses de entrenamiento, o seis meses de entrenamiento después del nacimiento, cuando el niño sonríe ya hay un componente hormonal, fisiológico, cerebral similar al que tienen otras personas cuando sonríen. Eso es fundamental para más adelante emerjan lo que llamamos alegría. O cuando el niño ya pone cara, imita la cara de, digamos, de temor, más o menos cerca de los seis meses, esto ya acompañado de una respuesta simpática, hormonal, de estrés, o sea, la expresión de temor se acompaña de una respuesta de estrés y una sensación de, que la hemos hablado, ¿no? De peligro, de amenaza, ¿sí? Entonces, pero esto se va construyendo, ¿no? En la medida en que se ata o se une o se armoniza la expresión, la fisiología y se le da sentido a la subjetividad, ¿sí? Más adelante, cuando se adquieran las palabras, pues esto va a tomar otro nivel, ¿no? Entonces, el inicio de todo para poder sentir emociones, para que las emociones aparezcan, para educar las emociones, es sincronizarnos fisiológica y conductual, motoramente, corporalmente, o sea, ¿sí? con los otros, ¿sí? Expresivamente. Y luego viene la competencia de lo que él decía, la coordinación de respuestas emocionales. Esto es un resultado atado a la sincronización emocional. La medida en que las personas se sincronizan con los otros, son capaces de coordinar o armonizar la fisiología, la conducta y la experiencia, ¿sí? Entonces, aquí, más o menos, acerca al noveno mes, cuando van surgiendo, cuando el niño ya tiene cierto dominio conceptual del mundo, así no tenga todavía un uso lingüístico tan avanzado, pero ya se le asocian, por ejemplo, contextos para sentir emociones, palabras que las etiquetan, expresiones o conductas asociadas, fisiologías asociadas y unas formas de sentirlo. Entonces, poco a poco va coordinando la respuesta emocional, ¿sí? Cerca del noveno mes. Luego, durante el primer año, primero y segundo año, ¿sí? En esta, en esta, bueno, principal, el niño comienza, los bebés, a desarrollar algo que llamamos la implicación, la motivación empática, por ponerlo de alguna forma, y es el interés por el bienestar del otro y el desagrado por el malestar ajeno, ¿sí? Entonces, vemos que un niño, más o menos, sobre el primer año, procura y realiza acciones de prosociales, casi que altruistas, de, por ejemplo, trata de desactivar las emociones negativas de una persona, bebe de un año ya, por ejemplo, tiende a consolar a su mamá, a su papá, a su mascota, cuando los ve sufriendo, ¿sí? Y tiende a buscar escenarios para disfrutar y que las demás personas disfruten, ¿sí? De forma implícita, todavía no con un objetivo voluntario, como, ¡ay, voy a hacer que mi mamá esté feliz! No, simplemente hace parte de las rutinas biológicas, sociales y contextuales del relacionamiento social, de la interacción social, ¿no? Entonces, esto se va creando durante el primer año y se fortalece durante el resto de la niñez. Entonces, por esto, este tipo de, esto es importantísimo trabajarlo. Si nosotros en preescolares no trabajamos el interés por ayudar a los demás, es más difícil que cuando sean más grandes quieran ayudar a los demás. Si nosotros desde el preescolar no comenzamos a trabajar que a los niños les duela el dolor del otro, va a ser mucho más difícil que más adelante les duela cuando vean a otra persona sufriendo o piensen en el dolor del otro, ¿no? O sea, pasa cuando hablemos de empatía, que veremos que tiene componentes afectivos y cognitivos, los componentes afectivos se están construyendo acá en los tres, cuatro primeros años de vida. Si no tenemos una estructura curricular, pedagógica, un proyecto pedagógico dirigido a construir estas bases, más adelante va a ser, va a ser pura teoría. Más adelante cuando le digas, hey, sí, piensa en el otro y esos talleres que van, pero entonces imagínate lo otro y demás. Esto es solo palabras, eso es pura cognición. Va a ser vacío, va a estar sin afecto, ¿sí? Y entonces cuando esté en escenarios reales donde tenga que ser empático, prosocial, altruista, ¿sí? No lo va a lograr. La cuarta habilidad es la regulación implícita de las emociones. Entonces vamos a tener dos tipos de regulación emocional. Mecanismos de regulación emocional involuntarios, implícitos, y mecanismos de regulación emocional voluntarios explícitos, ¿sí? Entonces la regulación implícita emocional pues es algo que se va construyendo a partir también de las dinámicas sociales, del condicionamiento, del aprendizaje a partir de asociativo que se establece en la familia o en los primeros años de vida, ¿sí? Sabemos más, nuestro cuerpo sabe cómo ajustarse a cada contexto y construimos durante los también primeros años de vida a lo que yo les he hablado de la sensación de control, ¿sí? Esa noción implícita de que nosotros podemos controlarnos a nosotros mismos y al ambiente. Recuerden que esta sensación de control es el fundamento afectivo de muchos de las habilidades sociales y componentes sociales que se suelen, desean trabajar en el colegio, ¿no? Como la autoestima, o sea, no tiene nada, eso no tiene sentido una clase de ética que le digan, no, no, quédate a ti mismo, ¿sí? Y que lo pongan a hacerse un dibujito y colores y abrazarse a uno mismo, ¿sí? O destacar sus virtudes, y eso no nos sirve si tú no has desde niño, desde infante, comenzado a trabajar sobre la noción de que tú eres capaz de controlarte a ti y el ambiente, ¿no? Entonces, la autoestima depende de esta sensación de control y de estos fundamentos afectivos. Por lo tanto, el autoconcepto, la eficacia y demás dependen sobre esto, ¿no? Entonces, yo soy bastante crítico de muchos de los ejercicios y talleres y demás que se hacen en contextos tanto organizacionales como incluso clínicos y obviamente educativos porque están muy basados en la palabra y se les olvida los componentes más básicos. Y entonces, pues la palabra después va a quedar simplemente como una sesión de charlita, como un consejo y ya. Bien, estas cuatro son las que yo les digo que se trabajan un poco más o se desarrollan un poco más en contextos familiares tempranos o en guarderías o en los primeros dos, tres años de vida. Pero que es importante comenzar a incluirlas en los talleres o en los trabajos que se hacen tanto de promoción de la salud, de prevención de problemas como de educación familiar, ¿no? Hay que educar a los padres en cómo tienen que acompañar a los niños durante sus primeros años de vida para poder desarrollar estas habilidades que yo creo que de esto se hace muy poquito, ¿no? O sea, yo veo que a los papás se les enseña muchísimo incluso sobre la salud, sobre las vacunas, sobre el desarrollo motor, otro tipo de desarrollos, pero se enseña muy poco sobre este tipo de habilidades, sobre cómo favorecer un desarrollo afectivo. Ya la quinta habilidad será el uso de un vocabulario emocional. ¿Sí? Los niños van aprendiendo palabras, léxico, sobre las emociones y esto es completamente dependiente de la cultura. Las palabras que se utilizan en una cultura no corresponden con las palabras que se utilizan en otras necesariamente, ¿no? Porque están atadas al contexto de uso de la palabra y eso no es simplemente como que busquemos qué significa alegría en inglés o en francés o en alemán. No es lo mismo. No es lo mismo estar alegre en cada una de las diferentes culturas. Incluso usando la misma palabra alegría puede cambiar aquí o en la costa caribe o en una comunidad indígena o en el norte o en el sur de Bogotá o en el Cáucaba. Entonces hay que tener que, a pesar de que hay un conjunto de palabras emocionales, esto es atado con el contexto de uso de la palabra. ¿Sí? Entonces tenemos que los niños van a aprender durante sus dos primeros años de vida un léxico emocional y nosotros tenemos que enseñar el léxico emocional, no el de los norteamericanos, tenemos que enseñar el léxico emocional apropiado para su cultura. Entonces esto nos hace, nos exige un ejercicio de indagar, ¿no? Indagar, si yo voy a ir, por ejemplo, al Cauca a hacer un programa de educación emocional, tengo que indagar cómo se comunican en su cultura, cómo comunican las emociones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, puede ser que en el Cauca no sea importante, o en Nariño, o algo así, la palabra asco. O la palabra sorpresa, que eso es muy gringo. ¿Para qué sigo enseñando a que reconozcan y hablen sobre asco y sorpresa cuando no tiene un uso en la vida cotidiana de las personas? Tal vez hayan otras palabras emocionales que sean bastante relevantes. ¿Sí? No sé, en este momento no se me ocurre una palabra, una emoción que sea contestuada, no sé, fregar, como yo creo que digamos por ejemplo en portugués y cosas así por el estilo, que son palabras que son dependientes del contexto. ¿Listo? Entonces, esto también nos baja de esa noción de que hay unas emociones básicas. Luego, enseñar conciencia a las emociones propias. tenemos que las personas... Acabar, una que no es propiamente emocional. pero es... aquí las usan mucho y en pasto que es achachuy y entonces dicen achachuy y es que está achachuy, achachuy y es como escalofriante. Por ejemplo, ¿qué no es significado en tu cultura? Entonces, si tú vas a hacer educación emocional en pasto, por ejemplo, tendrías que incluir ese tipo de palabras para... dentro de tu diseño de programas, ¿no? A mí hace... a mí me llegan tesis y artículos a revisar, ¿no? Y yo soy un poco crítico con este tipo de cosas. Una vez en la Universidad de La Sabana de maestría llevo una tesis y... como para que yo le hiciera... yo fuera el juez de... iban a validar una... unas actividades de educación emocional, ¿sí? y pues con un amigo que yo trabajo en el Politécnico en varias cosas, un amigo con el que hemos escrito varias cosas y entonces me dijo, no Diego, ayúdame con eso, ta, ta, ta. Y... y pobres peladas, sí, pues, yo creo que tendrán una de muchos de ustedes, están haciendo maestría alrededor de los 30 años y demás, y ellas muy felices y muy creativas con sus... esos isles de sabón, los que fueron muy creativas en las ejercicios que proponían, ¿no? es unos ejercicios con globos para enseñar a reconocer emociones y con colores para... para que entonces los niños pudieran más fácilmente asociar color con emoción, pero todo esto está más como lleno de... 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 de muchos de estos... como de estos talleres casi que... de... de convivencia, recreación... recreacionales y poca teoría, si yo les decía, pues, venga, muchachos, primero, ¿por qué siguen trabajando seis emociones básicas? Sí, sí... no se les... no... tiene primero que decirme ustedes en qué contexto van a aplicar esto. Si ustedes de verdad van a trabajar en competencias emocionales, porque era sobre competencias emocionales, yo creo que no es funcional, no... no tiene mucho sentido ir a enseñarles a unos niños de... por ejemplo, de Ciudad Bolívar o de... no sé, un pueblo rural a que identifiquen la emoción de sorpresa. O sea, esto como que uno en la vida cotidiana como que no usa mucho ese tipo ni de... de... de emociones. ¿Sí? Entonces, pues, no, al final esa cartilla de ese taller fracasó completamente en mi evaluación y no sé si decidieron mejor hacer caso omiso a todo lo que yo había hecho, pues, porque ya era... ellos pensaban ya entregar su tesis. ¿Sí? Y así con muchas de las estrategias. Era lleno de... de inconsistencias más de deshabilidad de cómo debería ser un programa muy bonito, pero sin en muchos sentidos del desarrollo emocional. Bueno, entonces, para que lo tengan en cuenta. la sexta es conciencia de las emociones propias. ¿Sí? Que las personas a través del uso del vocabulario y del lenguaje emocional comiencen a usarlo para sí mismo. Cuando tú comienzas a usar el vocabulario para sí mismo, comienzas a darle sentido a esto que tenemos en el 2. ¿Sí? Y es que comienzas a interpretar, entre comillas, pero que no es interpretar, comienzas a poner en palabras o poner... Adquieres una herramienta, mejor dicho. El lenguaje va a ser una herramienta. ¿Sí? Y esta herramienta que nos da el lenguaje en el sentido vigosquiano, una herramienta externa, una herramienta social, la palabra es una herramienta social que me permite controlar el mundo. Cuando yo adquiero palabras emocionales, ¿qué tipo de control accedo? Pues accedo al control de la fisiología y de la conducta y de la experiencia. de aprender a decir estoy triste me permite ganar control sobre la fisiología del cuerpo asociada al estar triste y sobre la conducta que yo tengo, por ejemplo, de llorar o de aislarme cuando estoy triste y sobre el control, por ende, también de cómo me siento cuando estoy triste. Entonces, esto ya se juntó por acá, pero cuando yo uso las palabras para nominarlo, tengo una herramienta como un martillo externa de control. Y aquí en el punto 6 ya comienzo a usar esa herramienta de control para poder darle sentido a mi conducta. ¿Sí? ¿Sí? personas cuando están tristes yo aprendo que cuando una persona está triste busca a un amigo para contarle por qué está triste o que las personas se ponen tristes por este tipo de cosas o que las personas sienten miedo por esto y lo resuelven de ciertas formas. Esto de la comprensión emocional tiene que ver con el uso de las teorías que me brinda mi cultura o sea, el conjunto de creencias y el conjunto de pautas de acción los scripts los guiones que me brinda mi cultura sobre cómo deben funcionar las emociones. Vean cómo se va encadenando todo, ¿no? Por eso es que yo no puedo pasar a comprensión emocional si las personas no tienen un léxico emocional o si no se han dado cuenta de cómo ese léxico emocional puede ser usado a sí mismo o a otras personas. Entonces, aquí aparece y esto entonces cerca del cuarto o quinto año cuando las personas pueden darse cuenta de lo que le pasa a los demás y usan las teorías acerca de lo que le pasa a los demás ganan control también. Si se dan cuenta cada vez es ganancia de control de la conducta, fisiología y la experiencia afectiva propia y ajena. Luego, ya cuando somos mucho más hábiles en hablar sobre nuestras propias emociones, podemos llegar a, otra vez ahora, a controlar de forma diferente esto, a cubrir nuestra emocionalidad. Es decir, tú puedes estar muy enderracado pero no lo expresas. Tú puedes estar de muy mal genio pero no lo expresas. Y esto, esta inhibición de la conducta te permite inhibir la fisiología. y en poco tiempo inhibir la experiencia. Entonces, la habilidad para diferenciar cómo nos sentimos, cómo mi cuerpo está respondiendo y de la conducta descubierta, la conducta abierta, mejor, me va a permitir también ganar control de diferentes componentes emocionales. Y luego viene todo un tipo de aprendizaje social para poder controlar voluntariamente nuestras emociones. Sí, un funcionamiento ejecutivo emocional. No sé, ¿alguna pregunta sobre este modelo de desarrollo de competencias emocionales? Ahora lo que les voy a mostrar es cómo pueden comenzar a desarrollar en ámbitos educativos cada una de las competencias emocionales. emocionales. ¡Gracias!